Vamos para allá mi Pau. María Sama está en la Casa de las Mujeres aquí en TVC y moda para papás esta mañanita, ¿eh? ¿Qué tal chicas? Cuéntenos, ¿qué vamos a ver? Carlita, moda para papás que las mamás no se pueden perder y puede ser una excelente alternativa de regalo para este El Día del Padre tan bonito. Y está usted buscando, pues vea nada más lo que nos trae el día de hoy, María. María, buenos días. Hola, buenos días. María Sama. ¿Cómo estás María? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que nos traes estas opciones porque luego, ¿a poco no? A los hombres es bien difícil encontrar que regalarles, como que a las mujeres tenemos un millón de opciones, pero a los hombres, o es ropa, o es una loción, o es un disco y de ahí así de, ¿y ahora para dónde? Nos salimos de lo mismo, ¿no? Exacto, entonces qué bueno que nos traes cositas. Así es, pues dedicada a esta sección para todos los papás, el mío que está en el cielo, todos los que están aquí. Y le mandamos un beso. A los papacitos también, ¿por qué no? Y esta es muy buena opción de lo que se pueden poner el domingo, porque ya ves que se festeja el Día del Padre el domingo. Sí. Entonces el domingo es como mucho más complejo saber que se ponen. Y todos los hombres, yo sé que están hartos de ponerse el traje, la corbata entre semana y todas esas prendas ya incómodas. Entonces el domingo ya tenemos que estar muy cómodos y por eso les presentamos estas opciones, como por ejemplo esta, que es de cuadros grandes. Sí les recomiendo a los hombres que si tienen un poquito de pancita utilitos de más, esta prenda no la utilicen, porque sí se van a ver un poquito más llenitos o con más formita la parte de enfrente. O sea, los cuadritos hacen que se haga volumen. Y se tenga un poquito más evidente la acumulación del alimento. Exactamente. Esto también ocurre en las mujeres y en los hombres también es el mismo efecto visual el que provocamos con cuadros. Me encanta esa camisa. Así es. Está padre. Y bueno, aparte como tiene las bolsas en la parte de enfrente, también es complejo utilizarlo, pero si están delgados, por supuesto que se los recomendamos. Y este segundo también modelo es genial para un domingo si van a hacerles una comida a papá en casita. El domingo es lo más cómodo y sobre todo cool y moderno que puede utilizar un papá, ¿no? Esto es para un papá súper moderno, un papá joven, que le gustan también las cartas y el póker, ¿por qué no? También es muy buena opción de regalo para todos aquellos amantes del juego que a muchos hombres se dé buena fuente y les encanta, ¿no? Y qué padre, sí, hay que vestir a papá este fin de semana un poco más divertidón, más rockerón, más modernón, porque pues siempre es así como, bueno, papá, y te identificas al papá o lo imaginas con la nada más camisita y el pantalón bien planchadito y correcto. Unos jeans y una camisa, una playera como esta de pelos. Sí, algo sencillo y algo súper divertido, es una muy buena opción. Y que pueden explotar con un churro de cosas, los jeans, bueno, pero los puedes poner con un millón de combinaciones. Y que tengan una temática en la playera que realmente les guste y les divierta, ¿no? Por ejemplo, este color, yo siempre lo he dicho y muchas mujeres también, no me dejarán mentir, que un hombre que se viste de colores claros, un morado, un rosa, denota una seguridad increíble, ¿no? No necesita un color fuerte, un color negro para ser como el típico macho men. Macho, macho men. Exactamente. Pero este estilo sí es un poquito más así de papá de portada de revista, ¿no? Y de un papá, ¿sabes qué? Como el sista. Exactamente, un papá deportivo que le gusta estar muy cómodo y sobre todo ese atuendo va muy de día. Si vamos a festejar a papi en el día, en la mañana es magnífico o si vamos a desayunar con él en un restaurante, ese atuendo estaba genial. Y este es súper cómodo, súper confortable. A diferencia de los cuadros grandes que vimos en la otra camisa, estos cuadros pequeños sí lo puede utilizar alguien mucho más. A lo mejor llenito y no pasa nada, todavía se disimula, todavía se permite. El estampado de la parte de atrás de esta camisa también, muy moderno, muy contemporáneo y sin perder el estilo y la autenticidad que también los hombres buscan, ¿por qué no? Claro. Y el pantalón de mezclilla, una prenda básica. Que no puede pasar. Los algodones de masa incomodísimos. Algodones frescos, porque todavía estamos en temporada de calor, entonces son como delgaditos, así muy dominguero. Exactamente, y el algodón de la camisa también es súper dominguero y súper cómodo y no van a pasar calor, eso sí se los aseguro. Y tenemos otra opción más, igual, este es un papá súper moderno, contemporáneo y presentamos estas opciones también de playera. Miren, es como, a lo mejor para un papá rocker, ¿no? Yo quiero a mi papá el domingo verlo vestido así. Muy bien, ya. ¿Ya oíste, don Joaquín? Así te quiero ver el domingo. Ya tienes una muy buena opción de regalo, ¿no? Para un papá contemporáneo, moderno, joven, también hay muchos papás jóvenes. Se va a ver muchísimo, sí. Exactamente. Y un pantalón de mezclilla también deslavado, es un toque muy modernista en la actualidad. Sí, yo no, papi, yo no te haría eso, porque yo sé que te dice nuestro estilo. Tampoco el de mi papá, pero me encantaría verlo vestido así. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Este atuendo también es bien importante. Si ustedes le meten, ahorita nuestro modelo trae zapatos, pero si ustedes le meten un tenis es súper complicado, porque ya le van a romper todo el esquema de un poco de formal, entonces les recomendamos que no lo hagan más bien, es un zapato súper formal que alce la playera, en lo contemporáneo de la playera, eso es bien importante. Está de moda el juego, lo que estoy viendo. Exactamente. Está de moda. Para los que aman las vegas y todo lo demás, este también está muy, muy contemporáneo, el pantalón de mezclilla súper cómodo, y aquí sí, ¿por qué no? Un papá súper relajado, si ya terminaron de ir a desayunar y quieren estar cómodos en casa, ahí sí ya, con este tipo de playera, si ustedes le meten un zapato, ahí sí es más complicado, un tenis es muy adecuado. Claro. El estampado también en la parte de atrás, el corte del pantalón ayuda mucho a alargar la silueta, las pompis, en la parte de atrás las alarga mucho y les ayuda bastante también. Oh, qué bien, qué lindas opciones. Aparte es que sí ya, como decías, Almita, ya los papás son como más modernos, sabemos muchísimos papás jóvenes y sí los queremos ver pues así vestiditos. No, a mí me encantaría hablar de papá. Sí, 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 papá, adiós a la camisa de fin de semana. Y a los papacitos también. Otro detalle importante es el pantalón de mezclilla cero acampanado, ya no se usa, señores, en la actualidad. Lo acampanado ya no es. Exactamente, recto, un poco ajustado, sin estar muy apretados porque pues tampoco es... Sí, no, no se ve tan padre. Tampoco es lo de hoy. Así es que ya fuera acampanado. Perfecto. Y pues felicidades a todos los papás y a los papacitos también, ¿por qué no? Pues muchísimas gracias, María. Y pues festejemos a estos papis y vámonos con Víctor.